El jueves fue un mal día para los sudamericanos en el Mundial de Rusia 2018, Perú cayó 1 a 0 ante Francia y quedó fuera de la Copa del Mundo, mientras que Argentina fue oleado 3 a 0 por Croacia, está al borde de la eliminación y este viernes dependerá de Nigeria. De las cuatro primeras llaves, Uruguay y Rusia, Arabia Saudita y Egipto eliminados están en octavos por el grupo A, el grupo B se definirá en la última fecha entre España, Portugal e Irán, Marruecos eliminado. En el grupo C Francia avanzó de ronda y el segundo lugar se definirá entre Australia y Dinamarca, Perú eliminado, y, por último, el grupo B ya tiene a los croatas entre los 16 mejores. Para que la selección de Jorge Sampaoli siga con chances, necesita la victoria de los africanos por una buena diferencia sobre Islandia, a las 11 en el Volgogrado Arena. ¿Por qué? La albiceleste cerrará la serie contra Nigeria, el martes 26 a las 2, que perdió en la primera fecha y puede sumar 3 puntos como máximo en el mejor de los casos. Por otra parte, Brasil, con Neymar recuperado, mide a Costa Rica y buscará ganar por primera vez en Rusia 2018, se enfrentan a las 8 en el Zenit Arena de San Petersburgo, mientras que Serbia y Suiza, por el mismo grupo E, chocan a las 2 en el Arena Baltica de Kaliningrado. Los serbios son líderes con 3 puntos y de sumar su segunda victoria, estará muy cerca de los octavos de final, podría sellar su pase y empatan sudamericanos y centroamericanos. Brasil, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philips, Stiño, William, Neymar, Gabriel Jesús, DT, Tite. Costa Rica, Navas, Gamboa, González, Acosta, Duarte, Oviedo, Ruiz, Borges, Guzmán, Venegas, Marco Ureña. DT, Oscar Ramírez, Nigeria, Uzojo, Abdulagi, Balogun, Trostecón, Idogú, Etebo, Obi Mikkel, Endidi, Moses, Iguobi, Igalo DT, Gernot, Ror Islandia, Jaldorson, Magnusson, Arnason, R. Sigurdsson, Savarson, Jalfredson, Gunnarsson, Gislason, Bjarnason, G. Sigurdsson, Zimbogason, DT, Heimer, Halgrimson, Suiza, Kian Sommer, Ligsteiner, Skar, Akani, Rodríguez, Shakiri, Behrami, Ozakaria, Desemaili, Saka, Zuber, Seferovic, DT, Vladimir Petkovic. Serbia, Stolkovich, Ivanovich, Milenkovic, Tosik, Kolarov, Tadic, Matik, Liayik, Milinkovic, Savik, Milivojevic, Mitrovic. DT, Milad en Krestajik, Anuncian Viernes Cálido Meteorología pronostica para este viernes una jornada que irá de fresca a cálida, con el cielo parcialmente nublado y vientos variables. La máxima se estima en vigésimo séptimo C. Para el fin de semana se espera lluvias y el ingreso de un frente frío. Las condiciones de buen tiempo, con ambiente predominantemente cálido y vientos del noreste, prevalecerán el día de hoy, como así también mañana, informó Asmad Dami, pronosticador de turno. El cielo se presentaría con intervalos de sol y nubes. Mañana se acelerarían los vientos del sector noreste y serían moderados, y hacia el final de este día podrían comenzar algunas lluvias dispersas en ciertas localidades del centro y sur del país, precisó el meteorólogo. Para el domingo se aguarda el ingreso de un débil frente frío y las lluvias podrían ya abarcar gran parte del país, los vientos irían rotando al sector sur, con intensidad leve a moderada, propiciando un ambiente predominantemente fresco.